Principalmente comunicar y de alguna manera hacerle llegar esta situación que tenemos hoy con nuestra plaga más importante que es la de mosca de los frutos, en el cual la zona Valle de Duco y la zona sur tenía un estatus diferencial que era, digamos, zona libre. Cuando uno es zona libre, que es un estatus que se consigue después de mucho trabajo y de mucho tiempo, Mendoza ya venía trabajando más de 20 años en este tema, a uno lo pone al nivel, digamos, de los mejores, al nivel de las zonas productivas que están exportando a los mercados más exigentes. O es un estatus que compartimos con Chile y acá en Argentina con la zona de Patagonia. El haber tenido esta suspensión de los estatus hoy nos obliga a trabajar en forma diferente. ¿Esto qué quiere decir? No es lo mismo que haber perdido el estatus, no es lo mismo que una zona abandona este trabajo constante que hace y la plaga lo invade. Cuando pasan estas situaciones, el volver a recuperar la zona libre hace que se trabaje con mucho más tiempo y se trabaje en una forma mucho más intensiva. En este caso, como las suspensiones administrativas es donde se han encontrado algunas irregularidades en las cuales se apartaban como de los protocolos técnicos correspondientes, es que tenemos que hacer una serie de deberes para poder volver a optar, pedir una nueva auditoría y a recuperar esta condición que nosotros teníamos.